Juguetes Desordenados Juguetes Desordenados Juguetes Desordenados Hoy, La Ciudadana Emo ¡Québrese, québrese, maestro! ¡Ahora sí, con todo! ¡Ahí! ¡Justo ahí! ¡Buenos días, Director Pelo Largo! ¡Buenos días, Juguetes! ¡Cuidado! ¿Pero qué es todo ese tesoro? Votando viejos cachivaches se puede hacer espacio a nuevos cachivaches ¡Aquí tengo otra cosa para votar! ¡Pero ese es el libro de notas, Emo! ¡Había que intentarlo! ¡No, no, no! ¡Tenemos que deshacernos de todo lo que no sirve! ¡Oiga! ¡Ese es el tazón que le regalé para el Día del Profesor! ¡Uy! ¡Chuta! ¿Cómo habrá llegado esto aquí, Ponifacie? ¡Ah! ¡Auxilio! 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 ¡Esta imprenta me tiene atrapado! ¡No puedo salir! ¿Eso es una imprenta? Sí, Emo. Hace muchos años, alumnos de magia la utilizaban para imprimir torpedos. Pero la requisamos. ¿Podemos quedarnos con ella, Director Pelo Largo? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Mmm... ¿Con qué secreto objetivo antipedagógico sería eso? A ver, Emo. ¡Ay! ¿No es obvio hacer un diario del colegio? ¡Ah! Digo, hacer un diario escolar, por supuesto, miau miau. ¿Donde comuniquemos buenas noticias a la comunidad escolar? Mmm... ¡Claro! Mmm... ¿Prometen reciclar los diarios viejos para no contaminar? ¡Sí! ¡Claro! Entonces, ¡Aprobado! La imprenta es tuya. ¡Oh! Y también de esa familia de Guarenes que viven en su interior, ¡claro! ¡Guarenes! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Listo, jefa! Ya está funcionando la imprenta. ¡Gracias, Guarenes! ¡Ah! ¡Gatito tierno! Enternece a periodista de diario. ¡Ay! ¡Es hermoso! Mi primera noticia. ¡Mua! ¿Informa? Sí. ¿Emociona? Casi. ¿Impacta? No. Jefa, jefa. Estoy avanzado en el misterioso caso de los cuchupíes sin relleno. Ya tengo varias fuentes que quieren hablar. ¡Ah! ¡Digan todo lo que saben, fuentes! ¡Esa información es imprescindible! Rica comida del casino deja a todos satisfechos. Sí. Muy buen trabajo, Ponifacie. Ya lo sé. Hay que hacer algunos cambios menores en la redacción. ¡Pero está perfecto! ¡Ah! ¡La nostalgia del papel impreso! ¡Qué hermoso ver a la gente despegado de sus celulares! Y... ¡Oh! ¡Perdón! No veo la hora de que salga la edición del próximo... ¡Es increíble! ¡Se vendieron todos! ¡Es increíble! ¡Saben leer! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Me dejaste la piel de gallina con la nota del gatito! ¿Viste que sí emociona, Emo? ¡Oye! ¿Quién hubiera pensado que los gatos se hipnotizan con su ronroneo? Y si te saludan, se llevan tu alma. ¡Holi! ¡Ah! ¡Cocaluá! ¡Corre, corre! ¡Frescos, frescos! Hmm... Eso fue extraño. Gatito tierno, enternece a periodista de diario. Lo que nadie te dice, nos hipnotizan. ¿Qué? Rica comida del casino deja a todos satisfechos. Lo que nadie sabe es que está hecha de popó. ¡Eso no fue lo que escribí! ¡Pero vende! ¡Comunica! ¡Impacta! ¡Pero no es verdad! Mmm... La verdad es algo relativo. Eso es verdad. Eso es relativo. Extra, extra. La verdad es algo relativo. Asegura, Emo. Entérese de toda la verdad. Aunque eso es algo relativo. Extra, extra. The open door times. Una cosa es no decir la verdad. Y otra, muy diferente, es mentir. Es como lo mismo, ¿no? Mira, Bonifacio. En los diarios se cumplen roles. Tú reporteas la realidad. Y yo la embellezco para captar la atención. Del público. Hey, momento. Creí que yo era el reportero estrella de este diario. Les juro que ahora estoy siguiendo una pista que ahora sí que sí nos llevará a resolver. El misterioso caso de los cuchuflíes sin relleno. Aguarden. Ahí está la pista. Deja. Deja de seguirme. Oigan. La comida es sabrosa, pero ¿no le notan un aroma extraño? Es tu pañal con popó. Sí, me copiaron la receta. Igual que en la noticia del diario. La noticia es que las noticias del diario se hacen realidad. Extra, extra. Las noticias del diario se hacen realidad. ¡Ya lo dije! ¿Imprenta mágica? ¿Cómo no leímos esto antes? ¿Sabes cuánto poder tenemos en nuestro poder? ¡Hagamos una prueba! Se extiende horario de recreo. Clases se suspenden hasta nuevo aviso. Sector Máquinas. ¡Funcionó! Emo, este gran poder conlleva una gran responsabilidad. Tienes razón. Encuentra cura para la calvicie. ¡Oh, sí! ¡Por fin estoy completo! ¡Chupi! Efectos secundarios provocaría la caída de las cejas. ¡Detente, Emo! Deberíamos escribir hermosas y bondadosas noticias. ¡Nadie lee buenas noticias! ¡Pero todos quieren buenas noticias! ¡Entonces inventa tu diario! ¡Jefecito! ¡Jefecito! ¿Podríamos imprimir esta noticia así, chiquitita, chiquitita? Abundancia de queso se desata en la ciudad. ¡Ahora no! ¡No tengo tiempo para esas cosas! Esta Emo, ¿quién se piensa? ¿Qué es esto? ¡Llueven ranas! ¡Esperta! ¡Llueven ranas, diluvio! ¡Extra, extra! ¡Llueven ranas! ¡Sí, es verdad! ¡Llueven ranas, diluvio! ¡Dos pueden jugar a este juego! ¡De hecho no! ¡Estoy jugando rana solitario! Noticias. ¡Buenas noticias! ¡Verdades amorosas! ¡Sí, me encantan! ¡Más noticias! ¡Extra, extra! ¡Deliciosas frutas de estación caen en tus manos! ¡Tengo que escribir algo más impactante todavía! ¡Extra, extra! ¡Lluvia de frutas se convierte en huracán de santías y melones! ¡Extra, extra! ¡El dolor no existe! ¡Ah, sí! ¡Sensacionalismo puro! ¡Extra, extra! ¡El dolor no existe cuando eres una roca! ¡Extra, extra! ¡El amor cubre el odio! ¡Extra, extra! ¡Rocas felices se reencuentran con familiar perdido! ¡Extra, extra! ¡Noticias giran sin parar y marean demasiado! ¡Noticias van a chocar con la cámara! ¡Ah! ¡Suficiente! ¡Sus noticias me convirtieron en una pelota! ¡Y a mí en piedra! ¡Me siento como en un experimento! ¡Tienen un minuto antes que me ponga medieval con ustedes dos! ¡La única forma de volver a la normalidad es destruyendo esa imprenta! ¡No! ¡Mi imprenta no! ¡No dejaré que nadie la toque! ¡Demonios! ¡Mi imprenta mágica desaparece mágicamente! ¡Extra, extra! ¡Alumnado convertido en cajas! ¡Extra, extra! ¡Oh! ¡Pero qué miau! ¡Oh, no! ¡Qué duro, hermano! ¡Pero por Dios! ¿Qué está pasando? ¡Corre mi miedo! ¡Extra, extra! ¡Horror! ¡Calea gigante azota de escuela! ¡Extra, extra! ¡Extra, extra! ¡Ay! ¡Es de frutilla! ¡Se les pasó! ¿Quién sigue imprimiendo noticias? ¡Eso es impresionante! ¡Extra, extra! ¡Fin del enigma! ¡Warenes son los dioses del universo! ¡Extra, extra! ¡Waren! 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 ¡Alabado seas! ¡Waren! ¡Waren! ¡Fin del enigma! ¿Los huarenes son los dioses del universo? ¡Dios mío! ¡Por Odín! Exactamente. Nana, haz lo tuyo. ¡No tengo ni manos! ¡Las rocas nos sentimos dolor! ¡Arrójenme a mí! Bueno, sí. Vamos, sí. ¡Dale nomás! ¡Wiii! 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 Bueno, no hay imprenta mágica para hacer más diarios mágicos. Lamentablemente tendremos que adaptarnos a un mundo y colegio diferentes. Pero no podemos dejar a nuestros amigos así y pensar que malgastamos todo ese papel en nuestra lucha comunicacional. ¡Momento! ¡No necesitamos la imprenta mágica! ¡Podemos hacer un diario recortando las letras de los diarios antiguos! ¡Amo esa idea! Si lo hacemos juntos, podemos volver toda la normalidad. Vamos a arreglar todo lo que hicimos mal. Sí, sí. Recorta, Bonifacio. Recorta bien. Voy a recortar una estrella. ¡No! ¡Letras! ¡Tienes que recortar letras! ¡Hay que recortar! ¡Hay que recortar! ¡Me encanta recortar! ¡Listo! Ocho horas de trabajo, pero lo logramos. Pogo vuelve a la normalidad. ¿Cómo se demoraron ocho horas en escribir eso? ¡Dale! ¡No puedo más! ¡Ca-chi-pum-piedra! ¡Gané de nuevo hoy su papel! ¡Ca-chi-pum-piedra! ¡Capel! ¡Es un trabajo duro! ¡No critiques, pelota nana! ¡Sí! ¡Mis gigotes de nuevo! Nunca más tendremos tanto poder en nuestras manos. ¿Te doy una buena noticia? No, gracias. Súper. Te la cuento. Traviesos amigos aprenden a dejar sus diferencias del lado para salvar al mundo del error que ellos mismos cometieron. ¡Eh! ¡Qué alegría! Supongo que las palabras que sobraron las botaste en un lugar seguro. Eh, no te preocupes. El este se las comió. ¡Bribe! ¡Bribe! ¡Eh! ¡Ah! Los culpables del relleno sin manjar serán los culpables del fin del mundo. ¡Guau! ¡Qué gran noticia! ¡Emo! ¡Emo! ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Y un, dos, tres! Yo templo por una puerta, no saldrá por la ventana. Puerta abierta, adorada. Tiempo de la educación.